...tapada, hoy os vengo a hablar de... ...de... 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 ...dark... ...de... ...diferente... ...Killer Queen... ...que es... ...creo que este... ...mais morales... ...aquí lo tenéis... ...aunque en realidad... ...juez de... ...yo soy muy fan... ...está de... ...ya sabré hace poco de La Mujer de la Estrella... ...que es un cómic de Anthony Pastor... ...vale, que resulta que había dibujado hace tiempo este cómic... ...Castilla Drive, que tiene alguna más también... ...y recuerdo que lo había leído en su momento... ...no me acordaba mucho, pero recuerdo que me gustó bastante... ...entonces me lo pedí en la biblioteca... ...para volver a leer, ¿no? ...y tenemos el Castilla Drive de... ...lo sacó a la cúpula... ...y leído pues confirma... ...ya lo bien que decía aquí... ...o sea, si... ...si en La Mujer de la Estrella está estupendo... ...aquí también está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien... ...es un pueblo que se llama Castilla... ...Castilla... ...bueno, el paseo que se llama... ...un país que es americano... ...un poco así como de la costa oeste... ...y vemos una mujer que le abandonó al marido... ...el marido iba por la policía... ...lo dejó y se hizo detective... ...entonces ahí ya hace detective... ...pues con casos de estos de... ...de infidelidad... ...de casos pequeños, ¿no? ...y se encuentra con una persona que me llaman... ...el superviviente o el inmortal... ...que le tiraron unos dos o tres tiros... ...y se hizo herido, ¿no? ...o se llama el inmortal o... ...en fin, el hombre este, ¿no? ...y... ...aquí te explica todo lo que... ...cómo se llama este hombre... ...aquí lo veremos... ...el superviviente, ¿vale? ...entonces... ...le dispararon unos tiros... ...quiere saber por qué... ...entonces al principio él reace a aceptar el caso... ...porque ahí ya va a ver lo que hace, ¿no? ...y se va a hacer un caso como más complicado... ...y más reacción y demás, ¿no? ...y entonces al final pues... ...circunstancias de la vida... ...y se hace... ...se cae muy bien la familia... ...entonces... ...entra ahí y al final empieza a resolverlo... ...habla con el... ...el mejor amigo de su ex... ...marido... ...bueno, todo se complica... ...y es una historia muy guay... ...que nos va sacando muchos personajes... ...tos personajes muy interesantes... ...y... ...y lo va haciendo también una investigación... ...pero no es una investigación... ...un personaje... ...baro, Marlow y demás... ...ni siquiera es una investigadora de raza... ...esas gente que tiene un instinto para investigar... ...no, si es gente que además intenta sobrevivir... ...porque está ya... ...con el agua al cuello, ¿no? ...y entonces... ...te lo devoras bastante rápido... ...como igual que la mujer y la estrella... ...es que recomiendo también... ...esta lectura es muy interesante... ...aparte de este y el otro... ...muy chulo, muy chulo... ...y si piensais... ...hato... ...gja haitas donde... ...holla WHO HAITETELU... ...ko NAMEDE EL UNA... ¡Suscríbete al canal!